Se nota que la gente de Oviedo te quiere mucho leyendo los mensajes, claramente sos uno de los futbolistas más queridos del plantel. En lo personal, ¿cómo te trata el fútbol español hoy? Antes de la pandemia, del coronavirus, de todo esto que estamos pasando, ¿estabas jugando en Oviedo? Sí, el primer semestre lo jugué, la verdad que no tuvimos un buen semestre en general en todo el equipo y bueno, ahora el segundo semestre no había jugado tanto, pero yo soy una persona que de todo aprende y a todo le busco el lado positivo y bueno, ahora me ha servido para crecer muchísimo este tiempo, desde lo técnico, desde lo físico, desde todo punto de vista he crecido mucho y bueno, ya estamos en la pelea para volver a jugar y tratando de que mis compañeros arqueros, tanto Alfonso como Lurin, mejoren también día a día y ayudándolos a ellos a mejorar y en definitiva que gane el Oviedo, que es lo que nosotros, lo más importante y lo que grupalmente necesitamos y lo que todos necesitamos que el equipo gane. Bueno, por lo visto te quieren tanto como acá en Bahía los hinchas de Olimpo, no sé si seguís el tema de las efemérides, todos esos datos que a mí me gustan, pero hoy se cumplen siete años de quizás una de las atajadas más importantes, no sé si la más linda, recuerdo esa doble atajada en Córdoba o la que le sacaste arriba a Bagnoni en un partido con River en el Carminati, pero me parece que esa atajada, ese penal que le atajaste a Santillo en aquel Olimpo Banfi, el determinante para la BN, fue determinante para ese ascenso y la gente se acuerda. Sí, 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 coincido. Bueno, la otra vez me lo preguntaron, bueno, hablando con tu amigo Jan, también así en Instagram, hablamos un poco de cuál fue para mí la atajada más importante y era esta, era esta porque era por el momento, porque después obviamente hubo otras, pero la que estábamos construyendo el equipo, lo que estábamos construyendo, lo que era la idea de Walter y el sueño nuestro de volver a primera era este partido, era esto, porque no había todavía de dónde agarrarse, no había de decir, bueno, en este momento, como sí pasó después en primera división, de decir, bueno, no, nosotros en Nacional B hacíamos esto y tenía una base, ¿no? Estos partidos eran los que hacían esa base de lo que fuimos después. Para que la gente se acuerde, estaban ya cortados arriba, Central Gimnasia, Olimpo tercero, tres ascendían a primera división y Banfield con Almeida venía remontando y tenía un equipo muy bueno, estaba el Negro Chávez, era un equipo muy interesante. Claro, incluso antes del penal, yo al Negro lo conozco porque es de salto, o sea, somos de la misma ciudad, del mismo club, tal cual. Y bueno, estaba hoy para patear también al Negro y le digo, ¿qué Negro no lo va a patear vos? ¿No te dejan? Le digo. Y había venido Santillo y bueno, termina, termina pateando los Santillos al final y bueno, tengo la suerte de poder atajarlo, pero bueno, yo siempre te lo dije, también como el gol de Maradona a los ingleses creo que el relato de Víctor Hugo lo hace más, lo hace más lindo, todavía más emotivo, creo que el relato tuyo de la tajada lo hace todavía más lindo y más emotivo. Creo que se conjugan a dos cosas y bueno, siempre te lo he dicho y te vuelvo a felicitar acá en vivo que para mí es un gran relato y le adhiere a ese momento algo más, ¿no? Un poquito más de lo que ya fue. Eran lindas esas épocas, ahora más difícil, pero bueno, de a poquito, no sé si está siguiendo Olimpo, de a poquito ahora se cortó todo, ¿no? Pero había enderezado el rumbo y con Abaurre ya como entrenador había metido varios triunfos consecutivos y ya estaba cerca de la zona de clasificación. Digo cerca porque si hoy se jugaría un playoff de ocho equipos estaría clasificando Olimpo, pero en realidad era un hexagonal. Con el torneo normal, si no hubiese ocurrido lo que ocurrió, eran seis equipos los que clasificaban al hexagonal, pero bueno, mejoró mucho el equipo. En un momento estuvo último. Muchas fechas estuvo último y se veía complicado el camino, bueno, hasta incluso hasta el día del clásico, del último clásico que se jugó, no había un horizonte muy claro. Por suerte el cambio de entrenador le vino muy bien, también yo creo que los chicos entendieron que con el escudo solo no se gana en ninguna categoría, sea como te llames como te llames y apretaron un poco más las tuercas y eso se vio y se ve otra cosa. Y bueno, Olimpo siempre desde el primer día tuvo un gran plantel, para mí tenía uno de los mejores planteles de la categoría, con nombres muy importantes, y se sabía que en cuanto engranara un poco el equipo iba a tener muchas chances de pelear arriba, porque primero por lo que es Olimpo en la categoría, por toda la infraestructura que tiene, porque cuando un club está tanto tiempo en primera división, un Nacional B, le quedan un montón de cosas de esas épocas y Olimpo las tiene, y ni hablar del plantel que tenía, y cómo estaba preparado para subir. Así que bueno, ojalá que esto pase y se pueda volver a hacer la vida normal y que Olimpo pueda volver a jugar y termine el trabajo que había empezado con Abauri, que la verdad que era muy bueno. Así que ojalá, ojalá que pronto podamos volver a esa vida, aunque la veo complicada. Bueno, se piensa en la Vuelta a Olimpo en un futuro cercano, ha sido uno de los clubes más importantes de tu carrera, Nereo. El otro día en la radio hablaba con Chocolatín Matías Ibáñez, que tuvo un muy buen campeonato en Patronato, tiene varios muy buenos ex arqueros Olimpo, que si alguno regresa, la verdad que va a jerarquizar el puesto, está Guido Villar ahora de titular, una joven promesa de Olimpo que lo está haciendo bien, pero bueno, la gente siempre se entusiasma también con el posible regreso de algún jugador que hizo historia en el club. Sí, por supuesto. A ver, en el Olimpo han pasado muchísimos jugadores, muchísimos arqueros muy buenos y por supuesto que cualquiera de esos ilusiona a la gente. Hoy para mí Guido está muy bien, ha aprendido mucho en este campeonato, empezando jugando, después no jugar. Seguramente le haya servido para crecer muchísimo y yo creo que el futuro de Olimpo está estanguido. Lo mío, futbolísticamente, uno nunca sabe, yo que ya no sé. Yo tengo un contrato acá en Oviedo y estoy bien acá y la familia la verdad que está cómoda también y cuando uno tiene comodidad familiar, como la teníamos en Bahía, hace que todo sea más fácil y hoy por hoy no me gustaría obviamente quedarme acá por lo que es la experiencia y todo. Lo mismo como te digo así, mañana no sé, porque el fútbol, mi mujer se ríe y me carga porque dice que siempre cuento lo mismo, que un 30 de diciembre estaba comprando pan dulce para brindar en Año Nuevo y el primero de enero estaba viajando a Madrid para jugar y le gané. Claro, claro. Entonces el fútbol nunca, nunca se sabe, tampoco voy a andar vendiendo humo de si no en junio vuelvo porque no es así, es así. El fútbol dirá cuando toque volver y como sea, lo que sí, como dije otra vez, como hincha, por supuesto, en algún momento a la tribuna volveré porque sí. Claro, estaba viendo ahí, hablando de los grandes arqueros que han pasado por Olimpo, estaba viendo que los colegas de Noticias de Olimpo hicieron una encuesta y había, ganaste vos, te aviso que ganaste vos, había muy buenos candidatos, estabas vos, estaba Matías Ibáñez, estaba el Anguila Gutiérrez que fue muy importante en aquel equipo de Madelon, el arquero del primer ascenso a primera con Alfaro fue Julio Gaona que después atajó en Rosario Central, el flaco Vivaldo tuvo un muy buen año cuando lo dirigió a Olimpo Falcioni en una de las mejores temporadas en primera en 2003, Tombolini fue el arquero de De Felipe en el penúltimo ascenso de Olimpo, vos con Perazo, bueno, ya te mencioné 4 o 5 de primer nivel, me parece que ese puesto Olimpo en la historia reciente lo tuvo bien cubierto. Y antes también, con el amigo Walter Sarti también. Walter Sarti, claro, pateador de tiros libres. Claro, el único, creo que de los pocos, el único que jugó en todas las categorías con Olimpo. Tal cual, sí, tanto correcto. Y siempre Olimpo tuvo grandes arqueros y muy bueno, obviamente que la gente me reconozca a mí me da mucho orgullo porque yo jugué en Olimpo siempre dando todo, con mucho cariño, con mucho amor, yo tengo mucho cariño al club y siempre lo hice con la mayor predisposición posible y dando todo, con acierto y con errores, pero dando todo y que la gente lo reconozca para mí es un orgullo. Más allá de quedar primero, segundo, tercero, cuarto, pero que te reconozcan eso es muy importante y ni hablar de que todos los que están en la lista, cualquiera puede ser el más votado, porque yo tengo la suerte de que lo mío fue lo último, entonces por ahí lo que más queda. Pero fueron varios años también, eso quedó en la gente. Muchos jugadores se fueron y vos te quedaste. Sí, eso también puede ser uno de los motivos, pero bueno, ya te digo, Olimpo siempre tuvo buenos, muy buenos arqueros, sea en la categoría que hayas jugado. Sí, hablábamos del Olimpo de Perazo, la atajada con Banfield, clave en ese momento porque era la etapa del campeonato que Olimpo ganaba mucho de visitante y había perdido algún que otro punto en el Carminati. Ya entrábamos en la etapa definitoria en la que, como ganaba tanto afuera de Bahía, en la que un empate con Banfield, porque eran rivales directos y Olimpo estaba arriba en la tabla, le servía. Pero bueno, era un momento complejo. Después del ascenso estuvo el famoso campeonato del 3-0 con Boca, pero que el equipo todavía no se asentaba. Y después llega Valencia, llega Miralles, ya Ceruti totalmente asentado en primera división. Y ahí sí se armó un gran equipo con Musto, Moiragui, el pelado Furios, el Colo Gil. Era un equipazo ese. Para mí fue el mejor de Olimpo. Tremendo equipo ese. A ver, el Nacional B también era un gran equipo. Para mí era un muy buen equipo el Nacional B. Pero ese del primer año en primera para mí fue un equipazo. Pero porque la Liga Argentina era una liga tremenda también. Porque fue uno de los últimos campeonatos de 20 equipos, donde de 20 descendían 3. Muy exigente, claro. Claro, claro. Por eso. Por eso para mí ese fue el mejor equipo. Porque era el mejor campeonato. Fue de los mejores campeonatos que yo jugué, con equipos muy fuertes, peleando todos hasta el final. Y ya te digo, eran 20 y se iban 3. Y no había más. Y bueno, lo que hablamos, los nombres que había. Hay uno que fue fundamental, que fue fundamental, que es el payaso Lubercio. Desde todo punto de vista. Desde lo futbolístico, adaptándose a una función que no había hecho mucho en su carrera, que era la de volante. Pero desde el humano. Desde el humano también. Y sobre todo por ese campeonato, ¿cómo arrancamos? Que no arrancábamos. Como vos decís, el 3-0 a Boca, pero después tuvimos hasta la fecha 15 sin volver. O ahí, bueno, ganamos en Vélez, pero era derrota, derrota, derrota. Perdimos en Argentino Junior 4-0. Venimos a casa y jugamos con Quilmes. Y era el partido parecía que era el de vida o muerte. Y perdemos 1-0 también. Y vos veías un panorama oscuro. Y bueno, ahí tuvimos algo muy bueno. Seguramente, bueno, el de Olimpo y el de Médano se van a acordar siempre. Porque bueno, se venía River. Teníamos que ir a River. Y bueno, la gente de Médano nos invitó a comer. Y yo me acuerdo que... Me acuerdo. Pero yo lo que más me acuerdo que me... Fui a hablar con mis compañeros para decirles mira, la gente de Médano, la gente de Olimpo nos invita a comer. Y fue un momento que a veces el jugador, viste, se esconde porque no quiere salir a la calle, porque viene mal. Veníamos de... Yo creo que eran 3 o 4 derrotas seguidas. Y todos dijeron que sí. Que no había ningún problema. Que todos querían ir, viste. Y cuando vos ves que hay ese compromiso... Claro. Ahí es en donde metieron varias victorias consecutivas. Y ahí, bueno, vamos a Médano a dar una charla con Médano. Nos fuimos todos por una cuestión de plazas que había. Fue medio armado sobre la marcha. Sí. Y bueno, me acuerdo que esa semana hablamos con los hinchas, ahí en Médano y todo. Y nosotros veíamos que podíamos. Y bueno. Y el domingo fuimos a River y ganamos 3 a 1. 3 a 1. Bueno. Nosotros y Frazo creíamos en la remontada y ahí empezamos. 3 a 1 a River. Claro, claro. Después vino Clave con Central en casa. Con Central, gol de Gizzi. Y bueno, empieza a aparecer Dilan. Vamos a Godoy Cruz, gol de Dilan. Godoy Cruz. Y ganamos 1 a 0. También. El gol de Colón del Chorivega sobre el final. Exactamente. Y ahí ya salimos del descenso en la última fecha, con el último minuto, con el Chorivega en Nanda. Y ahí ya empezamos a... Vimos que era posible. No fue así. Y ahí fueron a la pretemporada más tranquilos. El brindis de fin de año mucho más tranquilos. Exactamente. Y arrancaron muy bien el campeonato siguiente. Porque le ganaron al San Lorenzo. ¿Qué? Venía de ser campeón con Pizzi. Y ahí, no sé si fue, si mal no recuerdo, era el debut del Patón Bausa ese año que San Lorenzo ganó por primera vez la Copa Libertadores. Exactamente, sí. Sí. Exactamente. Empezamos con el 2 a 0 en casa, con el gol del Pelado. Y el primero, no me acuerdo. Miralles, el primero. Miralles, que también debutaba. Y bueno, ahí vino también el torrecito Valencia. Y bueno, se da también ahí un partido tremendo con Lanús. ¿No se te acordás? Que nos quedamos con uno menos. Lo es llenar al Payaso en el primer tiempo. Al Payaso Luguercio, 2 a 0. Sí. Furios, sí. Y el trencito Valencia, golazo. Y el tren Valencia, golazo.